Nos enfrentamos a un régimen dictatorial. Ortega ha violentado nuestros derechos civiles y políticos y está reprimiendo a nuestro pueblo campesino en el norte del país, en la Guinea. Un municipio que históricamente ha luchado por las reivindicaciones de sus derechos civiles y sus derechos políticos. Que ha luchado por la abrogación de la ley canalera que expropia todo su territorio. Hoy, más que nunca, le demandamos al mundo su solidaridad. Una solidaridad con los derechos humanos. Una solidaridad con un pueblo que ha luchado por vivir en paz y en democracia. Una solidaridad que requiere acción inmediata. Y denunciar a un régimen como es el de Ortega, que está violentando nuestros derechos civiles y políticos.